Donde quiera que va ya no sale el sol Y una vibra de sombras ocupa su lugar Suena menos alarmas en su habitación Tanto espacio en la cama le obliga a despertar Y una vibra de sombras ocupa su lugar Y una vibra de sombras ocupa su lugar Y una vibra de sombras ocupa su lugar Soluccionando mi amor Y una vibra de sombras ocupa su lugar Y una vibra de sombras ocupa su lugar Y una vibra de sombras ocupa su lugar Ya no es la vez Ya será Ya será Me apartará Ya no es la vez Ya no es la vez No lo fue, no lo fue Que no, no lo puede ver No lo fue, no lo fue No lo fue Que no, no lo puede No lo fue La fe la 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 Donde quiera que va, ya no sale el sol